Es que Sofía León, oiga el aplauso, oiga el aplauso de Castros, oiga que aplauso más lindo. No te voy a salir, mañana otra vez. Quítale tu voz, esa duda atroz, no tienes por qué. Dúdes tú que el mar, deje de llevar, en su alma la sal. Mírame al hablar, yo nunca te mentí. Mírame, bésame otra vez, que no es infiel mi piel. No escuchas llamar, mentiras, la gente que habló, que olvidó. Se va por ahí, dejándote a ti, con sueño y veneno. Soy todo lo más, mi vida, el pecho de mar, respira. No quiero trazar, si yo con tu amor, mi amor es la llena. Déjame reír, ni solo su amor, no llores por mí. No me parece ser infiel, necesito yo, volver a nacer. Pregúntame, pregúntame, pregúntame a mí, qué es lo que hice ayer. No escuchas llamar, mentiras, la gente que odia, que olvida. Se va por ahí, no escuchas llamar, mentiras, la gente que odia. Se va por ahí, dejándote a ti, con sueño y veneno. Soy tuya nomás, mi vida, el centro del mar, respira. No quiero trazar, no quiero trazar, si yo con tu amor, mi amor es la llena. Quien diga que no te quiero, no sabe de amor, del bueno. Si no soy fiel, no es por ser fiel, es por que no cuente. No quiero trazar, no quiero trazar, no quiero trazar, no quiero trazar.